¿A dónde vas? Dije a mi hermano y esto contestó La ciudad me tiene muy cansado, a la sierra me voy ¿A dónde vas? Dije a mi hermano y esto me contestó La ciudad me tiene muy cansado, a la sierra me voy Si quieres venir conmigo, sé que hay un lugar para ti Si quieres venir conmigo, bienvenido, sé feliz ¿A dónde vas? Dije a mi hermano y esto me contestó Oigo que me llama el campo y por eso sigo al sol Mi madre naturaleza necesita tu amor y fe Mi madre naturaleza necesita tu amor y fe Tengo que seguir al sol, tengo que seguir al sol 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 Tengo que seguir al sol, tengo que seguir al sol la mentira y falsedad, y ahora solo siento odio, rincón y falsedad. Me siento como extraño, sin lugar a dónde ir, no sé lo que me pasa, solo quiero huir. Los días van pasando, mi vida terminar, no sé lo que me pasa, solo siento soledad. Y estoy ya tan legado, como un cigarro de fumar. Ya no quiero encerrarme en mi mundo otra vez, y saldré con mi guitarra a cantarle rock and roll. No me importa lo que digan, en el momento viviré, y mañana haré lo mismo, y con gusto gritaré, que viva la alegría, el blues, la paz y el buen humor. En un humilde casa lloro, niño, Su madre también llora de dolor, se enteraron por medio del radio, que el padre del niño murió en un vagón asfixiado. Junto a mí, que tantos hombres más. Todos ellos eran mexicanos, buscaban trabajar en la unión. ¡Oh, qué tragedia, mi hermano! Ven de hogar, se cubrieron de dolor. Cuando me recuerda a los esclavos, negros que fueron sacrificados, y tratados sin ninguna generación, asfixiados. Junto a veintitantos hombres más. Todos ellos eran mexicanos, buscaban trabajar en la unión. También la madre del padre del niño, se lamenta con gran pena y dolor. El hombre que murió era su hijo, y ahora solo espera la resurrección. ¡Asfixiados! Junto a veintitantos hombres más. Todos ellos eran mexicanos, buscaban trabajar en la unión. Si piensas en la vida y otros pasos que yo, de todos los problemas que ella te causó, pues ya no pienses más, que eso va a continuar. Problemas donde quieras nos encontrarás, más de eso no se trata, lo comprenderás. Vamos a cotorrear, ¡hey! Cámara, ya vas. La música es un grito como libertad. Vamos a cotorrear, ¡hey! Cámara, ya vas. Espero no critiques o lo tomes a mal. Pues tan solo es un consejo si lo quieres tomar. Más es de lo que pienso, gracias por escuchar. Estaba caminando y volteé a ver, estaba la pulcata y me metí a beber. Traí una lana que guardé desde ayer. Había curadito y dejó también. Pero ven, ven, ven a beber. Aquella babita que era de maguey, estaba bien sabrosa que te pone a bien buen. Sacé un cigarrillo y empecé a fumar. Llegó la botana y me puse a repinar. Pero ven, ven, ven a beber. Ahora mil disculpas no recuerdo más, porque llegó mi vieja y me llevó a acostar. Estaba sentado pero si hasta atrás llegó mi mami y me empezó a regañar. Pero ven, 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 ven a beber. Aquella babita que era de maguey, estaba bien sabrosa que te ponía bien buen. Sacé un cigarrillo y empecé a fumar. Llegó la botana y me puse a repinar. Pero ven, pero ven, ven a beber. En septiembre del 78, tu me entrenas hacia San Luis. Para conocer a los huicholes que a veces bajan por ahí. Viajamos de noche, de México a San Luis Y al llegar a la estación, el sol no iba a salir Real del 14, así se llama ese lugar Desde ahí vimos la sierra Que queríamos escalar Al otro día muy temprano, empezamos a subir A la Sierra del Quemado, así le dicen por ahí Pollo de Aizó de Guía, porque conoce el lugar Y al irse la luz del día, apenas pudimos llegar Y al irimos del valle, cuando se metía el sol Y cuando caía la noche, encontramos un huichoy Voy a comprarme un avión Voy a comprarme un hogar Voy a comprarme una pista, para aterrizar Y yo me voy a Cuba, para cantarle su luz Y yo me voy a Cuba, para cantarle su luz Voy a cantarle a Kevara, también a Castro Cruz Voy a Cuba, a cortar caña Voy a cantarle a Che Guevara Y yo me voy a Cuba, para cantarle su luz Voy a cantarle a Kevara, también a Castro Cruz Y yo me voy a cantarle a Kevara, también a Castro Cruz Me voy a cantarle a Kevara, también a Castro Cruz Vuelta a Kevara, también a Castro Cruz ¡Gracias!